Ay, no sé. Siento que... que le hace falta algo, pero... puedo escucharla otra vez. Va, vamos a escucharla de nuevo. Sí, desde arriba. Sí. Chaparriux. ¡Ey! Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Los dejo para que platiquen. Voy a la maquinita. Sí. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Para qué soy bueno? Quiero que escuches una rola que estoy grabando para que me des tu opinión y... quiero que me cuentes cómo te va con Eduardo. Eduardo. Mira, Eduardo es un buen chico. Creo que es el mejor prospecto que te he conocido. De hecho, te respeta mucho. Musicalmente. Musicalmente. Quiero saber cómo lo ves. Tío, es que estoy como sacado de onda porque no quieren poner su video en la tele. ¿Cómo? Es que... La verdad es que... Eduardo no canta. De hecho, desafina mucho, no tiene técnica y se ofende a la primer crítica. No, él tiene un estilo, un estilo diferente. No, hija, esto no tiene nada que ver con el estilo. Créeme. No, sí. Bueno, no está pulido, pero es un diamante en bruto. Yo diría más bruto que diamante, chaparra. Ahora las cosas son distintas porque hay diferentes maneras de interpretar, diferentes estilos. No, 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 no. De hecho, chaparra no nos hagamos. Mira, un do es el mismo do ahora que dentro de mil años. Si Eduardo no lo conoce ni lo va a conocer, créeme. Así las cosas. No, 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 no. Gracias por ver el video.